saludos mi gente buenos días, buenos días mi gente, buenos días saludos, saludos vamos arriba, ya ustedes saben, suscríbanse denle a la campana hoy lo que vamos a dar es premio como este avión hay ya parqueado así que vamos a venir con los premios aterrizando ya ustedes saben mi gente les voy a dar los números hablando no voy a dar números escritos ni nada, el que no vio el video no escuchó no se va a buscar mi gente porque imagínense bueno mi gente, número fuerte, 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 fuerte pero fuerte 03 mi gente número fuerte, explota hoy explota hoy ese número es un numerito que está calculado súper bien para el día de hoy 17 de diciembre número poderoso, poderoso que va a estar allá hoy 07 mi gente 07 mi gente número que va a explotar hoy fuertemente ya le he dado dos números 03 y 07 le vamos a dar un tercer número le vamos a dar un tercer número ahora 95 mi gente tercer número 03 07 y 95 muchas bendiciones suscríbanse compartan denle a la campana y vamos a crecer mi gente hoy rompemos la fucking banca mi gente ya ustedes saben va a ser un buen día buena tarde y buenas noches coronamos ahorita mi gente ya ustedes saben